Y ahora voy a presentar a una persona con que parezca increíble Puede que sea la única persona Que vendrá hoy a este programa peor que yo Que es Mario Vaguerizo Que viene con el escapo ¿Cómo estamos? De verdad que me tienes que presentar como Mario Maldita Lisiada ¿Podemos ponerlo otra vez? Maldita Lisiada Así está, Maldita Lisiada Esa es tu bio en Twitter ahora Mario, maldita Lisiada, vaquerizo carón Pues estamos tú y yo Para irnos a un banco del parque A darle de comer a las palomas ¿Os acordáis en septiembre cuando esta sección Se hacía en plenitud de facultades? No, las facultades nunca las tuve Pero las facultades no te me engañan Porque sabéis que somos familia Sigui, trío, cariño Sigui, trío me encanta Es que, claro Cosa de tres, ¿qué es mejor? Cosa de tres o cosa de dos o cosa de tres Pero ahora cuéntalo, ahora cuéntalo Ahora que nos riamos Ahora que nos riamos todos ¿Qué es eso? No, pues porque a Iggy Que es un chico guapísimo Impresionante por detrás y por delante Una vez te contó Una vez me contó y lo contó aquí Una vez tú preguntaste Tú me atracaste Aquí en una intervención en directo Lo dijiste tú Yo entré con una pancarta Que a él Eh, que he pillado De vez en cuando ¿Te gusta? ¿Te gusta compartirlo con uno? Con una O bueno, no sé Con una o con dos Sino con dos Yo me considero un embajador de la felicidad Pero no es costumbre Es que se ha podido dar en mi vida O sea, no con una ni con dos Sino con dos No con dos Y él hace tres Pero bueno, que a ver Vamos Porque va a aportar al hombre A ver Que le gusta es un buen trío Muy bien Un aplauso para Lorena Una juventud hemos tenido Te va a poner rato Pues yo no Pues yo no Pues yo no ¿Aquí que tiene la primera piedra? Pues yo no La verdad Jamás he hecho un trío Yo tampoco Que tú te acuerdes No, no, no Que no me acuerdes no Porque si lo hubiese hecho Me acordaría Claro, es que esas cosas No es para acordarte Para olvidarte Dale, Mateo Dale, dale Vamos a jugar al trivial de lo trivial La que me lleva Que Dani Que Dani prácticamente Ha estado en prisión Que ahí Hay mucho jaleo Lo mío es Que Dani Nunca digas nunca Lo mío es delito En varios estados Nunca he hecho nada malo No, no, no Lo he hecho mal Es malo, ¿no? Que a mí un trío Me parece una maravilla No me parece para nada malo Es muy estresante Nunca Pues yo con este Con el cuello para allá O miro un chacho O miro el otro Y tú con el embarazo Técnicamente Bueno Vamos a la sección Yo con el embarazo Me puedo mover perfectamente O sea, no te creas Tal y como estás ahora Una de ellas diría A mí no me estás haciendo caso Claro Solo estás a una de ellas Que no me miras Que solo te digo Dame la vuelta No estás para hacer un medio Claro Yo no estoy para hacer nada Ni un cuarto, cariño No, encima no puedo No puedo levantar el brazo Venga Concentrémonos Primer sonido de actualidad Venga Pasada la medianoche Se daban cita En el estadio de fútbol De los atléticos Han hecho balance ¿Ha pasado que el fisioterapeuta Ha abrazado a su mujer? No Los taxistas Sí Sí Pero ¿por qué han ido al Wanda? Que no lo han tenido Los taxistas ¿Por qué? Yo tampoco lo sé ¿El qué? Porque han ido al Wanda No lo sé Porque por lo visto Hay unos servicios Una botellona o algo Han quedado allí Hay alternativos al taxi Sí Que no les tienen de todo contentos Creen que hay ahí un doble rasero Y que hay una mujer Pero que la culpa la tiene Griezmann ¿Cómo va? No, porque se han reunido En el Wanda En el Wanda Claro, que no entendía yo El punto de reunión Ah, vale, vale Pero vamos Así un poquito a la ciudad Nos viene mejor un poco para afuera Que en el centro Pero si vives en Bicalvo En Canilleja Te pilla de pleno, cariño A todos nos afecta Nos afecta a todos Bueno, ¿qué opinamos? ¿Qué opinamos del asunto? Pues vosotros sabéis Somos usuarios de taxi Porque nosotros somos viejunos Claro Entonces nosotros somos No sabéis cómo se baja El móvil No, las app no Pero claro Nosotros somos ese público En desaparición Por edad Que deberían darse cuenta Que hay que Buscar también Al público joven este Que tenéis las aplicaciones a mano Y sabéis jugar con todo esto Pero yo creo que se puede usar todo Claro que sí Se puede usar todo Yo cojo taxi Porque me parece mucho más cómodo Cogerlo porque es un servicio inmediato Claro Sales a la calle taxi Pero me parece también Que haya otras alternativas Mira El burrito que te pasea Por el barco de atracciones Es válido Es válido en esta vida Tiene que haber de todo Tiene que estar una cosa regulada Y sobre todo Lo que no hay que perder Son las formas Mira que yo las pierdo La primera No te voy a decir Hombre Yo echarte encima de un coche No te he visto nunca No, bueno No, no te creas Que todos tenemos un pasado Como yo Un pasado siempre vuelve Un futuro Con trío, sin trío Pero siempre vuelve Tu trío era con un taxi Y un coche Estoy a favor del derecho a la huelga Estoy a favor de las reivindicaciones Me están llamando ¿Quién te llama? El abogado El sindicato del taxi El sindicato del taxi Pero no perdemos los papeles Pero sin perder los papeles Porque se pierde la razón Y es una rabia Que le pasa mucho a Mario Mucho Que tiene muchas veces razón Pero la pierde con las formas Porque no sé canalizarla No sé expresarla No sé lo que estoy diciendo en ese momento Ni ahora tampoco mismo Volver entonces eso Has hecho una discusión con Mario Ver que va a tener razón Y forzarle a perder las formas Para que pierda la discusión No hombre No hace falta No te lo recomiendo Tampoco soy tan tonto A mí no me vas a dar la vuelta así A mí no me vas a dar la vuelta así No hace falta Ya va solo No, la señora Pero vosotros ¿Qué opináis De estas nuevas aplicaciones Y estos nuevos trabajos Que son muy guays Y son muy modernos Pero al final La gente acaba cobrando menos Y trabajando más horas No Que parece que es A lo que vamos Pero eso Eso es un producto De la inmediatez De la internet Pero espera No, no, no Ya, pero es que van de guays Y al final Dani, Dani No depende de las aplicaciones Precariedad Depende de que seas tú Tu propio jefe O estés en una empresa El taxista Que es su propio jefe Gana lo que recauda Pero ha tenido que pagar Un huevo Sí, es que la licencia De todo empresario Es que es autoempresario Como el que es autoempresario Pero los otros coches ¿Por qué no pagan lo mismo? Porque no hay un sueldo ¿Tú tienes coche? Yo sí Tú tienes un coche ¿Y tú te vas a tener que pedir Te vas a tener que pagar Más dinero Por tener tu coche? No Ah, tú dices Por hacer tu VPPs estas Claro VPP VPP Gaby Fai Puedes pedir a Dani Mateo Porque yo Mira, por la risa Mira, yo no quiero decir nada Eso Yo mira Como veo que mi futuro No va a estar encima de los escenarios Porque voy a estar así Como así Yo creo que si me dan Un coche De movilidad básica Perdona Yo me pasé por todos lados Me llaman Con un día de alteración Y yo voy Le recojo Me firmo un autógrafo Y me hago una fotito con el achi A 50 pavetes el paso Y la gente Mira, por ahí va Stephen Hawking Hombre, no te lo digo yo Y con un vasito aquí puesto Y una pajita Por cierto, no sé de quién era el chiste De qué cómico era el chiste De Tenemos suerte De que a Stephen Hawking Lo colocaron mirando hacia arriba Que sí Y así pudo descubrir Los secretos del universo Porque si lo ponen hacia abajo Sería geólogo Claro Claro, él no podía Y yo te digo una cosita Ahora vamos a abrir otro debate ¿Cuál? Pobrecillo Stephen Hawking ese ¿Por qué? Sí Sería muy listo Si inventaría el Microsoft ese El Isabel Junkie Ese es otro Ah, ¿quién se inventó el Microsoft? No era el... No, perdón No, hombre, no Bill Gates, dices tú No, Bill Gates Pero yo ya después Eso yo no me lo creo Porque pobrecito Los agujeros negros ¿Qué agujeros negros? Él es como Aramis Voy a combatir la pelea Los únicos agujeros negros que crees Son los poros de la piel No, desde luego No, y un agujero negro Venga, va Vamos con el siguiente sonido de actualismo Venga Ah, Jennifer López ¿Eso es Beyoncé? ¿Hombre? Sí, sí Es Beyoncé Pero, por favor ¡Mario! Jennifer López La culona de Beyoncé Jennifer López Que en este programa es la novia de Arevalo ¿Por qué? ¿A tú no sabes la historia? No sabes que le ha tirado los pistachos por Twitter ¿A tú no conoces el romance entre Arevalo? Bueno, romances Y Jennifer López No Estuvieron prometidos Arevalo lleva metiéndole ficha a JLo Desde que tiene Twitter Y el otro día Le respondió una tal Jennifer López Él pensaba que era Jennifer López Y le respondió y le puso Te admiro desde el principio O sea, pues qué bonito A ver si quedamos para comer una paella Pero que no era Jennifer López Qué mentira Claro, era una Jennifer López Pero ahí de... Él es a Jennifer López Era la Jennifer López de mi cálvaro Y le dice piropos Porque no sabe que hay una cosa que hacer privado Entonces él lo ha... Y a mí me parece muy honesto Pues está muy bien Viva Arevalo Porque él es maravilloso Y la patrimonio de la humanidad ¿Qué le hiciste con eso? Vale, y la España Yo sé que habrá hecho Pues que él habrá... Que la pasa Pues Kenny Way No, ¿quién es el marido? Kenny Way ¿Quién es cómo se llama? No, Kanye West Kanye West es el de las Kardashian Ahí hay mucho negro por ahí Ver, tío Jay-Z 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 A ver, pista, pista A ver, Lorena Tiene que ver con una diseñadora española Ah, con María Escote Claro ¡Hombre de María Escote! Eso es, eso es Y yo lo sabía Lo sabía en el primer momento Pero ¿qué? Porque lleva unos modelos vestidos de María Escote Mira, este Pero tengo una pregunta Si este modelo en vez de María Escote Se lo pone Loles León No, María Escote lo ha diseñado ¿Qué decimos? María Escote lo ha diseñado Y en vez de ponerse lo vellón Se lo ponía Loles León Hombre, pues a Loles y a mí Para empezar La bota nos llega a Al chochi Al chochi Y la falda nos llega a las rodillas Estaría más estupenda Pero hay que decir una cosita Por ejemplo Loles León Que no se le olvida a nadie Que además de ser una gran actriz Estuvo a punto de acostarse Con Jeremia Tiene unas piernas Muy bonitas Loles Y lo podría lucir muy bien No, porque eso precisamente Le llamaba las piernas La llaman la de Yonse Española A Lole León La bota vestido Y le quedaría también muy bien Vale Y además ella tiene un buen Ella está muy bien de cuerpecino Y además que me gusta mucho ¿Yo con quién te quedas tú? ¿Con Loles León o con Beyoncé? ¿Para qué? Pues para todo en la vida Hombre, escucha Como cantante Pues yo para unas cosas Con Beyoncé Y para otras con Loles Pues a mí ¿Qué quieres que te diga? Como entona esa copla La de ¡Qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo! De comerme un buen... Que no lo hago por dinero Que no sepa el mundo entero Lo hago por vocación ¿Qué ganas tiene? ¿Qué ganas tiene? De comerse un buen... No lo hace por dinero Que no sepa el mundo entero Lo hace por vocación Los alicantinos Que la busquen Que la busquen en... Mira, esta canción de Loles Está en Spotify En Spotify y en mi casa Y en mi casa Yo pensaba que era de Beyoncé Sí Acabamos de escuchar El número uno de los cuarenta Si entra la lista Imaginaos que alguien Ha sintonizado en este momento Los cuarenta Larga y fina Pues mira cariño Toda esta cultura Es muy importante La cultura tiene que ser Basta La cultura de la picaresca Tienes que saber de todo Te juro que hoy no te puedo Me estarás haciendo mucha gracia Me estoy partiendo el culo Porque ya soy cómica lisiada También Tú no lo sabes Llevas siete años Conociéndome Desde que te presenté Desde que presentaste tú a mí En el club de la comedia ¿Qué? No, ¿cómo se llamaba más? Paramount Comedy S Sí Desde ese día Tú descubriste en mí El cómico que yo llevo dentro Tengo que decir una cosita Venía muy malito hoy, ¿eh? Y yo Después del fisio Y esta energía Que se traduce En... En las tazas De You Say My Friends Con música, Marisa Música de discurso Por referencia Algo que está quedando muy bonito Con un poco Ahí Que me hacéis olvidarme De esos valores Que minan mi personalidad Ay De verdad, en serio Tengo una celibriplagia O algo así Me han dicho Yo he dicho A mí apúntamelo Y ahora tengo que estar Con una goma Todos los días En la cama Como una tontona Estirando Clac, clac, clac Clac, clac Y yo quiero volver a mi vida Quiero volver a ser Tendrás que hacer lo que te han dicho Que era siempre Ese Mario que impregnaba Este estudio De los 40 Con Vodafone Jones No te pierdas nada Con Vodafone Jones Vodafone Jones Es la versión china Es la versión china del programa Entonces, gracias a vuestra energía Que se traduce Y se transmite A través De los hercios radiofónicos Mario va a volver A ser el Mario que era antes Un aplauso muy fuerte Bravo 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 ¿Podéis llamarme Vodafone Jones? Bravo Bravo Vodafone Jones No hay nada mejor Que un discurso Que empieza En una dirección Y acaba en la contraria Maravilloso Maravilloso Como un perro sin cencerro ¿Cómo se dice aquello? De Troy De Troy Y tenemos que recibir A un ser Bueno, pues un ser anormal Pero no entres faltando Es que es anormal Sí, hombre Pero él igual no lo sabía ¿Cómo lo definirías tú? Sí, él lo sabía Hay que protegerlo de la verdad ¿Cómo lo definirías? Con su nombre Es falso guapo Bueno, pues está con nosotros David Suárez ¡Falso guapo! ¿Mi sección ya? No, no, no Espérate Es que vamos a jugar A un juego Con Alaska y Mario Vale Un juego que se llama En el siguiente vídeo Ah, vale Eh... Hemos pasado por algo Que la rena Le ha llamado falso guapo Falso guapo ¿A quién? ¿Pero por qué un falso guapo? ¿A quién? A David Suárez Yo no sé Porque si te lo ha perdido Dices ¡Ay! Pues mira Sí Y luego ya cuando lo definirías ¡No! Tienes que decidiría Esto es muy ofensivo ¿No? Falso guapo No, hombre Que tiene buen lejos No, no, no Más ofensivo ¿Por qué? Que tiene buen lejos Tú lo ves y dices Anormal no es ofensivo No, no No, gaussiano Estoy para darme Pero sin él no No, porque escúchame Te lo digo en serio Infiniti No sé por qué Yo se llama la camiseta Eres muy guapo Por dentro y por fuera Pero si es verdad Yo entiendo Lo que quiere decir Tú me has entendido A mí sí Lo que quiere decir Lorena Que tú Según vas entrando por ahí Tú dices ¡Uh! Esta excepción era un router Tiene buen lejos Pero cuando lo ves de cerca a cerca Porque ya no tiene la plesbicia esa Que tenga un otro Entonces dices Pues también es guapo de cerca Un fuerte aplauso para él El repasito más gratuito De toda mi vida Bueno Suárez Ya sabes Ven a por más Es una depresión Vamos con el juego Vamos con el juego El juego se llama En el siguiente vídeo Y esto va de los tutoriales Que no se hemos acostumbrado A hacer todo ya con tutoriales Que bien Entonces tenéis que adivinar De qué va el siguiente tutorial Vamos con el primero Si veis que después de probar mucho Se está costando Quizás es porque el plástico Ya se os ha doblado Un uno a flash Entonces lo que podéis hacer No sé ni de qué estás hablando Un flash Un flash A recortarlo A un condón Y lo tenemos otra vez La cargillera Creo que lo que pasa Vale voy a dar opciones A ver Sí mejor Se ponga para clave Está enseñando a quitar el gas De un refresco Está enseñando a hacer Un cóctel molotov O está abriendo una puerta Abriendo una puerta Abriendo una puerta No puede ser ¿Dónde? Yo digo la primera Yo digo abriendo una puerta Que no me acuerdo cuál es Pero era la más normal Enseñando a quitar el gas A un refresco Pues vamos a escuchar la resolución Esa Yo digo No he enterado de nada Ponemos el plástico Anda Está abriendo una puerta Está haciendo Y con una mano en el pomo Vamos jugando Arroba policía ¿Tú crees que para esto Hace falta un tutorial? Y ahora 700.000 oyentes Saben cómo abriendo un plástico Bien Es un tío que se ha grabado Pasando Vale Es lo que hacen muchos cerrajeros Porque afortunadamente vale Pero es que yo entendía Que huele a plástico No entendía la relación Del plástico con la puerta No porque es un tutorial Para abrir una puerta Con una botella de plástico Eso es No es una radiografía Como hemos visto también Te das una patada Y tiras la puerta ¿Domináis alguna maña? O sea Próximamente habrá un tutorial De para comerse un bocadillo de chorizo Pues seguro que sí No te creas Bueno pues Para comerse un bocadillo de chorizo A continuación Cierre la boca cuando mastique No hace falta más tutorial Cierre la boca antes de masticarlo Porque se va a poner gordita Tengo que decir una cosa En un bolo En torre vieja Nos quedamos fuera Del sitio Del piso donde teníamos que sobar Bezos y yo Y Bezos Que es de Móstoles Abrió la puerta Con un folleto De estos del caprabo De... ¿Por qué es importante Que sea de Móstoles? Hombre porque yo Ha habido un ligero clasismo Vale Que yo no le puedo llamar falso guapo Pero él puede batizar Que si es de Móstoles Que todos los de Móstoles Soy un delincuente Un abrazo a los delincuentes De Móstoles Esperemos que podáis superar Esta fase Claro que no David Están robando por ahí También con una radiografía 3X También le puedes abrir 3X A ver Las radiografías son rayos X ¿No? Sí No 3X ¿Por qué 3? Las radiografías tuyas Que son 3X o 2 rombos La radiografía La que me sale el mismísimo coño Cariño Con la radiografía Había así Hacía clac clac Y se abrió la puerta Creo que tenemos otro vídeo Atención Y por los pies Empezamos a meterlo Pues también no ¿Por qué se mete por los pies? Porque si lo metiéramos Por la parte de la cabeza Sería Una gran bolsa de aire Al final ¿La otra persona está viva En lo que está pasando? Una de las opciones es Enseñar a esconder un cadáver Enseña a amasar pan O a doblar un saco A doblar un saco Porque el pan ese no me lo como Guapo Sería con queso Que listo soy Queda hinchado De todo el uso de la noche Vamos a sacarle la idea ¿Lo ha hecho pocholo? Esto Es la recomendación Es el tutorial De doblar un saco Siendo pocholo No cueste menos luego meterlo Lo cogemos por los pies ¿Veis? Que tiene muchísimo Bueno ¿En serio hace falta un tutorial Para doblar un saco? Para que me ponga muy pesado Este señor estaba en casa Y dijo Una cosa que puede interesar al mundo Es como doblar un saco Porque es un señor mayor No es un millenial Ese hombre tendrá hijos Tendrá un trabajo serio Te parecerá una tontería Pero yo el saco no lo empiezo a doblar Pero que a esa persona en la oficina Los compañeros lo han visto Doblar el saco Yo es que no entiendo a nadie Que tenga un saco en su casa ¿Cómo? No entiendo el camping Pero hombre tener un saco ¿Un saco? Pero bueno Y el nuevo concepto En vez de camping Por ejemplo Glamping ¿Qué glamping? Pues que son las tiendas de campaña Que cuentan en el feed Que son como rollo Eso después las tuberías Son camping con glamour Que son como las tiendas Resuman He estado ya ahí muy metido Yo en esos sitios Cariño Que yo no haya Te hablaré de la experiencia La voz a ti de vida Como cantaba aquel poeta ¿Y qué camping? ¿Qué es grande? La voz a ti de vida No, no era un cantante Era un poeta No, no un escritor La voz a ti de vida De Miguel Hernández Creo del año 1927 La generación Entonces Dani Tienes que interrumpir No, no, no puedo No puedo parar No sé cómo vas a decir Estoy hipnotizado No lo puedo parar La culpa la tiene La artrosis esa Os vais a cagar A partir de ahora Hemos pasado de los sacos de dormir A Miguel Hernández ¿Cómo cerramos esto? Pues no lo sé ¿Por qué no hay que ir a camping? Tienes que tener En tu propia casa Una roulotte Como me voy a comprar Mi mujer y yo Nos vamos a comprar Una roulotte De los años 60 Muy bien Pero vamos a vaciarla por dentro Entonces vamos a ponerle Y hacerla nueva Para que las personas Que vengan a casa Como Alaska es alérgica A los perritos ¿Pero vais a meter la roulotte En el piso? No, es que tengo mucha extensión Ah, bueno Entonces en una partecita Del jardín Voy a poner una roulotte Adiós y tintita así Y ahora nos ha llegado A casi Y es una habitación De invitados Claro Para que tengan perros O gatos Que se metan allí Porque si no El olvido no puede Me parece ser Aunque tenemos un gatito nuevo Que se llama Coco No es nuestro ¿De quién es? Lo tenemos un poquito secuestrado Pero nada más Un gato Un gatito blanco No es vuestro Es como Bobo Que tiene un ojo de cada color Pero hay que devolverlo Si no Pero yo hablo con la mujer Con la dueña y todo Él va y viene Él le dice Si quieres volver a ver a tu gato No pues es Teresa Teresa Coco Que es un apellido así Le has puesto el apellido del gato Claro Teresa Coco Coco es bonito también De como nombre Ah pues mira Coco Para tu hijo ¿Os acordáis hace 5 minutos Cuando había que despedir la sección? Yo no Es que si no me pongo malo Es que de verdad lo digo Hoy estoy malo Hoy no puedo poner orden aquí ¿Quién quiere despedir la sección? David despide tú Yo esto lo cobro igual Toma despide tú Que eres el más ser No pues tampoco es importante cobrar Pide un aplauso para las que hay Mario Ah un aplauso para las que hay Mario Ah